sean acá bienvenidos a un vídeo más bueno entonces pues nos encontramos acá con lucila chica lucila y te veo que están haciendo un queso ahí preparando el almuerzo chica lucila y qué vas a preparar el de almuerzo este el menú chica y gracias a quién o cómo gracias a eva flores me envió va y ahorita voy a preparando tu almuerzo y cómo lo vas a hacer así en caldo te puedo enfocar donde lo tenés bueno para aquí la lucila pues ya fue a limpiar ahí el menú y ve y las cuatro libras vas a hacer las cuatro libras y las cuatro niñas voy a compartir con mi mamá pues como siempre cuando así ella tiene comparte conmigo y así yo también comparto conmigo a la que bueno eso es lo bonito desde acá verdad que acá se apoyan y ahí sí que con todo el caldo de menudo bastante rico con arrocito fideos y la papa debe de echarla en agua así no se le va así pues se te van ya se le olvidó a la lucila ya se le olvidó a la lucila ya se pasen las mías ya se está activando nuevamente la lucila si te queremos ver que te enseño cocina pues mi mamá y un poco que aprendí en un comedor trabajado y otra y cuando te pagaban a ilusión pues me iba a salir aquí las 5 menos 20 cuando yo yo salía al comedor la entrada era a las 5 ahí fue donde conociste al primer amor de tu vida no 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 fue ahí no buena verdura te trajimos vale si y aquí casi no venden verduras solo un carrito pasa si un carrito y allá abajo hay una también venden pero muy caro ya es reventa pues es como que nosotros vengamos y vayamos a comprar al mercado y vengamos a vender acá ajá ajá ya le vienen ganando ustedes la cuchilla que anda la lucila es de bananera y por qué no vas a hacer esto pa? porque en la boca ah todavía no se ha secado ya ya no tenés otro cuchillo ahorita usted bueno pues ahí le va a dar unos cuchillos a los muchachos para que le ayuden pero ahí te pega al sol ese leen no lo sé es que la lucila bien es que la lucila no tiene corredor mira es Nailo lo que tiene acá mira igual ahí su escupita la tiene en el puro sol miren aquí está en el puro sol lo que pasa es que como se está en construcción la casa de don chico entonces tienen todo acá o sea aquí cocinaba ella antes ve ajá ahí era su cocina y ahora pues la paso para acá porque no había donde dejar el material se fue a traer otro les fue a traer cuchillo les fue a traer cuchillo cuchillo se echaste esa de la mano para el huesciel no no ves ay no te lastima te pones rara no te vamos a quitar esto yo voy a quitar estas patas de acá para que muchas gracias esto es para echar la verdura su papa su papá ya viene su papá ya viene no porque dijo papa no papá voy a ver que dice nada entonces acá está el chancho mira le da risa está rico ese chancho ay no aquí hay unos plátanos los vendes Lucía los vendes si porque los que has inspirado ahí ahí lo pusieron para todo lo tenía en la mesa lo mandé a lavar y ahí lo ¿cómo lo vendes? ahí es la docena ahí me das una docena ¿tenes bastante? es que ellos traen ya va tengo ya un poquito me vendes también a docena no si es que son bien ricos para llevarles ahí es que miren a como le gusta a mí también me gusta o cociditos ajá cocidas el agüita de esa es buena va si dicen que tiene potasio pero es más bueno el la cáscara dicen verdad si cocida ajá por el potasio para el potasio las personas no toman el agüita de eso o plátanos cocido también se le puede echar leche también cociditos si sale rico no te gusta a mí no me gustan los plátanos con leche sabes cómo si salen bien ricos asados también con leche o no sé si los haces comiendo así verdes pero metidos entre el frijol así que se cozan verdes ¿qué hizo? no no mi abuela si los hacía ya qué bueno sale hay que probar chica y qué más le vas a agregar a tu caldo los chiles están hirviendo los metes pero pelado todo pelado miren le va a agregar ceboll y tomate también ahí tengo el tomate yo vi que tenía un chile dulce sí también le voy a echar ah le da un sabor rico también tallo de cebolla en vez del cilantro o sea yo cuando no hay cilantro le echo el tallo de cebolla yo te traigo la basura una vez ahí porque tienes tu basura sí hay que más basura no la recojo cuando sí hay así cartón tú sí le haía acá tortillas o allá anda tu mamá porque ahí te pega el sol pega el sol ahí ahí a qué hora a qué hora metro pa la carro raúl como pensé a tarde desayunamos así que ustedes sí desayunan bien tarde algo huevoncito está el raúl algo huevoncito está el raúl solo este ruchillo tiene bien hay más por favor a comer rico va doña maría cristina a comer carlita de menudo dice la lucila así comemos pues cuando yo tengo le voy a ella cuando ella me da o sea que ustedes se comparten sus despensas sí ajá sí señor sí imagínense que sea la lucila y su hija va como no darle va usted sí sí hay que compartir las bendiciones que le dan a uno también ¿verdad usted? así es sí y usted va a echar las tortillas o la lucila ¿usted va a echar? sí pues aquí sí hay sombra sí la lucila le está tocando duro allá en el sol sí como no le han hecho balerito todavía también como está estrecho pero primero ya se va a ir acomodando todo sí es cierto bueno pues la dejamos que empiece aquí a tortear ve acá siguen los chicos ayudándole yo le quiero ayudar a la lucila pero yo le digo como no hay muchillo va que si acepta que se los peleen con los dientes mira y la lucila estaba aquí ve y lo dejó pendiente y se vino para acá ya no hay que hacer está nerviosa es que la lucila últimamente como que se pone nerviosa lo que pasa que lo están viendo no como ya tenemos rato desde que casi no grabamos con ella esto se lo va a agregar de una vez pero ahí solo tiene los menudos si ahí solo menudo va a ser no ahí solo menudo para todos para todos para todos si pues por eso miro bastante agua te ha servido bastante de tu caso la lucila si mira ahí es donde hacía los chicharritos los chicharritos pero pues como es multiuso no si ya extrañado ya extraño esas chicharrinas sé que este almuerzo es para la cena también no ya no les alcanza para la cena va a ser el pollo el pollo o sea la carne a ver cuál ah de veras que cambiaste el menú ajá una bananera una bananera esa es la que usa la selectora pero verdad que si usan también sí son diferentes esa es la que usa la selectora pero qué hace con eso seleccionar el banano una bananera tiene doblado así ajá no se hace así son de las cuchillas que usan el me gusta eso mira para allá es que pega súper bien y así rápido la cuchilla entonces si aceptas con los dientes o no empezó ahí a los conejos les gustan las anavetas si usted no me lo dice yo ni en cuenta vos deberías de estar en la NASA ah doña NASA pues qué bendición que hoy van a comer rico Lucila ya día me imagino que no comen pollo a Lucila y a día además ¿puedo abrir la cara? sí así está ¿cuánto vale? 17 casi a 20 yo me recuerdo cuando la libre de carne estaba como 22 24 de res ¿vos papá mató coche? no ¿se pedía ni la sangre? no si los apagó los apague no yo vi que no otra vez ¿vos papá mató coche? sí ¿se pedía ni la sangre? no 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 aquí está el video y no lo hay que cortar la primera vez se apagó no es que yo sé que no no dale a Raúl a ver si se me apaga ¿tu papá mató coche? no 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 pero le tienes que decir todo ¿tu papá mató coche? no ¿se ha de miedo la sangre? sí 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 Raúl a cumplir aquí lo vas a tomar está todo bien porque porque a ellos les hace mal a ellos les hace mal el jumbo mejor allá cuando vayamos cuando vayamos porque a ellos todos los días toman sí ella tiene infección sí ella no puede tomar jumbo la mitad de tu bala un poquito hombre solo para que te remate la niña ahí les voy a traer un vaso chiquísimo también le va a devolver agua pura va Raúl muchas veces que Dios te lo bendiga papá pues chicas Shenny no te hacen parpadear vos no bien pero ¿por qué a veces se asusta la Shenny? la Shenny es que a ver saber la Shenny con unas cosas se asusta y con otras no el otro día fíjate que el Charlie dio una sorpresa y yo estaba bien helada y yo ya sentía ¿y soltaba hielo o no? nieves ah nieves sí nieves soltabas nieves no era hielo no era hielo nieves ah pero no era hielo ah también helada me había puesto ¿cuándo te acuerdas? bueno pues y pues ya vino el jumbo y todavía hay algo más todavía la Shenny se quedó endeudada ahorita sí mejor ni hubieras hecho bulla sí mejor ni hubieras jugado porque la Messi no quería y no perdí y yo la rogué y yo la rogué ya no es bueno rogar ya entendí que no es bueno rogar tarde tarde ya me di cuenta vamos a tomar jumbo todos vamos a tomar jumbo todos ¿canta querés? ¿canta querés? ¿querés? ¿venimos? no no bueno entonces aquí sirviendo el jumbo nos vamos a ir despidiendo del videito con la familia Cinar y nos vemos en un video más ¿cá? amén queremos llegar hasta ele Has venido ¡Gracias!